Por querer tener dinero me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento es sentenciarme a la muerte ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido? Solo en la cárcel perpetua me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia por querer tener dinero Para entrar todo fue fácil, pa' salirme ya no puedo ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido?